Hola amigos de Centro Toyota Autónica, les presento el Toyota Coaster con capacidad para 30 pasajeros. Posee un motor diésel 1HZ de 6 cilindros, 4200 centímetros cúbicos y 130 caballos de fuerza. Transmisión manual de 5 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Posee barra estabilizadora delantera y trasera, lo cual nos brinda seguridad en curvas, así como frenos delanteros de disco y traseros de tambor. Tiene suspensión delantera con horquillas o estilantes dobles y resortes de barra de torsión. Suspensión trasera es rígido, amortiguadores hidráulicos, ballestas semi-elípticas con sistema de dirección hidráulico. Equipado con faros delanteros halógenos, snorkel y 7 llantas con rines 17.5. Tercera luz de freno, retrovisores delanteros y traseros, además de canastera con escalera. Toyota Coaster es amplio y cómodo, con aire acondicionado doble, con múltiples salidas manuales y con radio de fábrica. Tenemos financiamiento disponible. Para mayor información puede contactarnos al 83 95 20 85 y escribirnos a nuestro WhatsApp 81 00 79 99. O ingresar a nuestra página web www.autonica.com.